¡Seguimos gozando con nuestra música aquí en Miskitaki! Vamos a presentar una secuencia que a mí me gusta mucho porque conocemos a nuestros artistas. Así es mamita, he tenido la oportunidad de compartir con un guitarrista cajatambino muy querido por su tierra y por el Perú. Estamos celebrando a los padres, él es un padre que comparte la música con sus hijos así que vamos a disfrutar de esta nota con David Vega en nuestra secuencia Encuentros. Hoy en Encuentros vamos a conocer la historia de un cajatambino guitarrista que se armó de valor y fue uno de los primeros de interpretar su guitarra y su canto como solista en los escenarios de Lima. Él es David Vega Rivera. Bienvenido David, gracias por darnos estos momentos. Damaris, de nuevo en Miskitaki y es un encanto estar aquí frente a ti y la música de nuestro querido Perú que es tan variado y esta vez puedes expresar nuestra música de cajatamba. Eso, contar un poco también la historia, los inicios, tú eres cajatambino, de corazón, orgulloso que has forjado un poco ese amor por tu tierra, por sus costumbres desde pequeño. ¿Cómo fue esa infancia? Sí, Damaris, así como varios artistas, tú misma, en mi caso, inicie pues tocar la guitarra a los 12 años aproximadamente. Pero en la familia no hay ningún guitarrista, ¿no? Por así como arte, no, pero todas las personas cajatambinas son aficionados a la música, mi padre, mi madre. En una visita de un cuñado mío, enterado yo de sus dotes de guitarrista, saco una guitarrita vieja y le pongo, ¿no? Y entonces él lo afina y empieza a tocar. Se retira y yo me voy corriendo a mi cuarto y empiezo a hacer cosas con la guitarra, ¿no? Y a sacar melodías. En su siguiente visita yo ya tocaba. Ajá. Entonces, es conocedor de esto, ya me empieza a dar afinaciones, estilos. Y pues bañado por toda esa tradición musical de cajatambo, que son las guaylachadas, las serenatas, empiezo pues a desarrollarme desde joven en la guitarra cajatambo. Ahí estaba, ahí estaba ya el talento, simplemente tomar la guitarra despertó todo eso que estaba en el subconsciente. Eso es como un sueño, una vida nueva, ¿no? Ajá. Inclusive cuando era pequeño y ya tocaba la guitarra, decía, ¿cómo es que tan cosas bellas se puede hacer con este instrumento? Y yo dormía y mi guitarra la hacía dormir a mi ladito. Ajá. Porque decía, no vaya ese que despierte y ya no esté, ¿no? Entonces, todo habrá sido un sueño y no sé tocar guitarra y no pasó nada. Entonces, era un temor así que tenía, ¿no? Entonces, crecí al lado de una guitarra tocando. Y ya pues, entonces, a los 16 años terminando la secundaria, a Lima, todo es Lima. A Lima, pero antes cajatambo. Cajatambo, sí. Quédémonos un ratito en cajatambo y cántanos una semblanza cajatambina. Ajá. Tocanos una semblanza cajatambina. 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 Es la Sierra Norte del Departamento de Lima. Y de ahí viene una costumbre muy resaltante con la guitarra. David, cuéntanos. Un poquito más de tu tierra. Sí, Damaris. Como en otros puntos del Perú, en Cajatambo se ha desarrollado pues la guitarra solista, como lo estamos escuchando. un punto importante, y si podríamos mencionar Ayacucho, Ancash, Arequipa, Cajatambo también. ¿Qué es la diferencia? La diferencia en Cajatambo son los bordoneos, el estilo Cajatambino es un poco de influencia de la música ancashina, Cerro de Paz, Coahuánuco, ¿no? Entonces, en Cajatambo se ha desarrollado esto y combinado con el sentimiento del hombre andino, que es el canto quechua, ¿no? Cajatambo parquilachó, Xiu-Chucumachá y otros temas más cajatambinos. ¿Y tú eras consciente, de pronto, después de los 12 años, allá por los 15, 16, ¿eras consciente que este instrumento te iba a acompañar y te iba a hacer vivir experiencias maravillosas como las que vamos a contar en unos momentos? Al inicio no, lo que pasa es que primero era un sueño, como decía, y ya pues me iba dando cuenta que ese sueño se iba haciendo realidad en los escenarios, ¿no? Primero, cuando yo era joven, pues, estudiante de secundaria, tenía que irme a otros pueblitos acompañando a delegaciones de educación primaria, o sea, a los pequeños. Entonces, tenía que sacar permiso, todo para los viajes. ¿Ya te acompañabas? Sí, en los escenarios, sí, así es, y ahí íbamos acompañando musicalmente a las instituciones de Cajatambo, en las veladas literario-musicales y todo eso, ¿no?, que antes se hacía en los pueblos, ¿no? Y ahora se debe retomar ya a nivel de implementación, pues, del Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, ¿no? Eso, sí. Que ya el Perú, pues, tiene tanta identidad que debemos sacarlo a frote. Y conocerla, conocerla. El quechua cajatambino es muy distinto al... Ahora, sí, el quechua cajatambino, pues, es, este, una variedad del quechua, del quechua huaylas, ¿no?, que tiene mucha similitud al quechua que se habla en Ancash, ¿no?, pero también es parecido, en algunos términos, al quechua cusqueño y al quechua ayacuchano, ¿no?, y al quechua huanga también. Música Caja, tambo, parquilachoshe Rosa, huay, talapashtayana Saitama, napalari, larche Marcalata, gongarilasa A los 16 años, terminada la secundaria, decides partir de tu tierra, te vienes a Lima, ¿cómo se dio ese cambio? ¿Qué sentiste? En tus maletas estaba ahí la guitarra, fiel compañera. Obviamente, obviamente. A los 16 años, pues, terminada la secundaria, a Lima, en busca de los grandes maestros que uno conoce, ¿no? De pequeño tenía admiración, pues, por Manuel Chaprado y otros guitarristas más que se conoce, don Raúl García Zárez, etcétera, quienes han difundido mucho la música en Lima, ya buscando escenarios de caja tambo y otros escenarios que ahora solemos compartir con otros artistas, ¿no? Un poco al Conservatorio Nacional para mejorar la técnica guitarrística y aplicarla a lo nuestro, ¿no? El desarrollo musical junto a otro grupo, Horizonte Andino de Cajatambo, que estuve participando a los 16, 17 años. Luego también me retiré, pues, por razones de trabajo, económicas, a la mina, ¿no? Te fuiste a trabajar, ¿no? He trabajado un par de años en la mina, pero siempre acompañado de la guitarra, ¿no? Haciendo todos los sábados, tenía que hacer reunión en mi habitación. Eso. Entonces, ya de regreso, dos añitos ahí, a los 20, grabamos, pues, con otro grupo que es el grupo Waxhash. ¿Cuál fue tu primera grabación? La primera grabación fue como invitado en el grupo Horizonte Andino. ¿Y cómo te sentiste en esa experiencia? De nuevo, pues, otra experiencia, ¿no? Que cuando tú te vas a un estudio de grabación y escuchas un sonido distinto a la guitarra, fino, elaborado, ¿no? Entonces, no parecía ser yo mismo. Entonces, dije, pues, es una maravilla. Con Horizonte Andino grabamos dos producciones. Como primera guitarra participé en las dos producciones. Y luego, pues, de regreso de la mina grabamos con el grupo Waxhash el año 2000, otro musical. En alguno de los ensayos ya con los muchachos del grupo Waxhash, Rivelino y Nerio, que son mis amigos, terminando el ensayo, pues, entre brindis, me dicen, oye, David, me dicen, nosotros estamos viendo que tú avanzas, desarrollas, elaboras los temas, pero no podemos caminar a tu ritmo. Lo más importante sería que tú sigas como solista, ¿no? Para ese entonces ya le conocía a Teodoro Gamboa y había tocado con Manuel Cha. Entonces, me dicen, sigue como solista. Y cuando se dé la oportunidad, nos jalas para tocar alguna vez, me dicen. Eso. Entonces, ese gran corazón y ese espíritu de avance, de progreso y de solidaridad conmigo, de mis amigos, me engrandeció. Eso. Es como si estuviera esperando eso y me inicié como solista en los escenarios el año 2002. ¡Gracias! ¡Gracias! Que emoción poder compartir esta música con tus hijos, poder ver esa pasión en conjunto. David, felicidades por todo lo que has venido haciendo, por la música cajatambina, por el Perú en el extranjero. Tienes ya grabados muchos discos como solista que vas preparando año tras año y es un registro que quedará para la historia, para poder conocer un poco más de nuestra música peruana. Sí, Damaris, a mí también me emociona, ¿no? Estas cosas de la música, la sensibilidad del ser humano. Hay varios discos grabados, ¿no? Música cajatambina. El último ya es un matiz de varias regiones del Perú. Lo principal ahora, pues, que hemos escuchado el tema Virgen del Sol con mis hijos. Y quisiera inculcar a las personas que tienen, pues, hijos y hermanos, primos, familiares, que hay que dedicarnos al arte, ¿no? La sensibilidad artística es grande, que hace, pues, de que las personas estén más ocupadas en cosas buenas, más bonitas, ¿no? Al Ministerio de Cultura, que ahora, pues, está, ya hay un Ministerio de Cultura. Entonces, tiene que trabajar por lo nuestro, más escuelas de música. Eso. No solo de música, sino de arte en general, ¿no? Eso, muy bien. Y, bueno, todo eso. Y disfruten de la música, que es linda. Y muchas gracias a Miskitaki, Canal 7. Saludos a Saigua y Damaris, pues, estamos aquí. David Vega Rivera, éxitos, que vengan muchos más discos, que puedas recorrer más escenarios por todo el mundo. Éxitos. Muchas gracias, Damaris. Música 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 Música